Con la entrada del frente frío número 30, la vaguada polar y el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical provocarán un clima frío e intensas tolvaneras al norte del territorio nacional. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas en zonas de Baja California y Sonora, mientras que existe la posibilidad para la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California y Sonora. Las temperaturas mínimas registradas en México para este miércoles 23 de febrero son de menos 10 grados a menos 5 grados centígrados, mismas que se presentarán en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que las temperaturas máximas se registrarán entre los 35 y 40 grados centígrados en los estados de Nayarit, Galisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.